Mientras continúan las labores de remoción de escombros de cada sitio, los vecinos de Los Aromos, Santa Olga y Alto Los Morán, comienzan a inquietarse por la reconstrucción de sus casas. Por lo mismo, hoy la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, se reunió en una mesa de trabajo con las autoridades regionales, el alcalde de Constitución y dirigentes vecinales de estos sectores afectados. Nosotros vamos a iniciar ahora el trámite de gestionar los subsidios habitacionales para el área que ya se puede reconstruir. Hay instituciones privadas también dispuestas a apoyarlos y lo que sí hemos puesto como condición, no hay construcciones nuevas sin permiso de edificación para asegurar la calidad. Vamos a iniciar los proyectos también de pavimentación, pero vamos a ir trabajando simultáneamente. Estos grupos de trabajo con los dirigentes van a ir posibilitando y viabilizando que la emergencia no nos pierda la vista de lo definitivo, que queremos que sea de mejor estándar. Y también queremos asegurar que las medidas de transición sean adecuadas a la familia. Lo que me deja conforme es que hay una carta de navegación. Yo creo que eso es importante. Hay una carta de navegación que va de la mano con el Estado de Chile, que va de la mano con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Bienes Nacionales, con el Ministerio de Educación, con el Desafío de Levantemos Chile, con el Hogar de Cristo, con la Municipalidad, con Pedro, Juan y Diego. Todos tienen cabida en esta reconstrucción de Santa Olga y todo este grupo urbano que implica también Los Aromos y Alto Los Morán. Lo importante aquí es que los dirigentes están conociendo desde el primer minuto lo que estamos decidiendo y no se va a hacer absolutamente nada a espaldas de los dirigentes. La idea es desarrollar un plan de reconstrucción urbano habitacional participativo con la comunidad. Se implementarán nuevos servicios de alcantarillado, agua potable, cableado eléctrico, pavimentación y otros espacios de servicio para la comunidad. El problema es la nueva distribución. Los vecinos no quieren cambiar sus sitios de años. Además, esta modernización requiere que la gente deje el lugar y busque arriendo en otro sitio o vivir de allegado con parientes. Los plazos aún no están claros y los vecinos necesitan un lugar estable para comenzar nuevamente. Yo tengo que ir a avanzar, yo tengo que construir mañana, tengo que comprar la madera, yo voy a construir, yo no voy a pedir permisos. Si les parece bien, bien y si les parece mal, mal también, pero yo no puedo esperar mi familia, yo no la puedo hacer sufrir con todo este... Oiga, Chile es un país muy burocrático. Yo en este momento nosotros no estamos para soportar la burocracia que tiene el país, las leyes, no podemos. Nosotros estamos apurados, estamos apurados. Ayer mi señora llorando en el sitio porque se le llenaban los ojos con tierra. ¿Cómo voy a esperar? ¿Cómo la gente va a esperar? Es una torpeza. El correr del tiempo va a dar el resultado final. Nosotros sabemos que en todas las catástrofes hay un boom mediático de prensa, un boom mediático de ayuda, un boom mediático de instituciones, pero en dos meses más vamos a ver qué realmente está ocurriendo acá. Hay en Santa Olga mucha gente que tiene regularizada su título de dominio y otras personas que no tienen regularizado. Y las personas que vivían en áreas verdes, que tampoco no tienen nada, porque ellos vivían en un área verde nomás. Entonces, que no tengan miedo los vecinos porque todo eso está, toda esa información está. La idea es de que ellos puedan retomar su vida, que puedan estar con los niños en una parte segura, en una parte donde puedan estar más confortables para empezar, pero que nadie les va a quitar su sitio. Algunas de las medidas que se conversaron en la mesa de trabajo fue otorgar un bono de arriendo de 200.000 pesos para las familias, una vivienda de emergencia en un sitio de parientes o amigos, bono de acogida en casa de familiares o una vivienda de emergencia en un sitio seguro. La magia no existe ni aunque la coordinación sea total. No hay ninguna vivienda que se demore menos de tres meses en construirse, aunque es industrializada y tiene todo operativo. Entonces, vamos viendo caso por caso, nosotros creemos que en este lugar, donde hoy día están los equipamientos necesarios y la infraestructura necesaria, va a ser mucho más sencillo construir. Alguien preguntó si no descartamos, si se descartaba el tema de la media agua. No la descartamos, obviamente, porque hay que tener claridad y los que conocemos constituciones, que no les vamos a conseguir arriendo a todas las personas, ni van a tener una solución con sus familiares y muchos van a quedar a la deriva. Esas personas que queden a la deriva, obviamente nosotros como municipalidad y como Estado de Chile nos tenemos que preocupar. Muchos están viviendo en forma muy precaria todavía, en una carpa, algunos están durmiendo, no sé, en vehículos, otras personas están siendo acogidas por familiares, pero por lo menos la solución se está dando, paso a paso, no podemos exigir. Yo entiendo mucha gente que está muy incómoda, pero esto fue un caso, a nadie le gusta perder su casa. Comienza a ordenarse los planes de reconstrucción. Mientras tanto, los vecinos deberán tener paciencia para que se concrete el anhelado Santa Olga 2.0.